¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! ¡Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón! ¡Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón! ¡Algo hasta arriba! ¡Con sentimiento! ¡Así! ¡Así! Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan varia de rica su belleza, que al verla cualquiera se enamora. ¡Somos de toditos los colores! ¡Cada pueblo tiene su sabor! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Qué lindo Ecuador! ¡Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón! ¡Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón! El sendero que a mí me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado, hacerme olvidar de donde vengo. ¡A la sombra de un recuerdo nuevo! ¡A la sombra de un recuerdo nuevo! ¡Redescubro una vieja verdad! Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Hoy quiero cantar de tierra mía, llenarte de elogios y de amor Con esta sencilla melodía que al cantar la vida grita el corazón Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón ¡Gracias! Brutas arriba ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón A ver, una vez más por favor ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! Mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! ¡Ay mi Ecuador! Mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón Muchas gracias A estos maestros Un fuerte aplauso, gracias Gracias maestros Gracias